Hola, soy Diego Marini y con TEDIC te traemos este kit de supervivencia digital para periodistas para mejorar tu seguridad digital sin perder la cabeza. ¿Qué tal colega periodista? ¿Alguna vez te habrá pasado que no supiste si descargaste sin querer un virus a tu combo o a tu teléfono? ¿Sos de entrar a muchas páginas o links sin verificar si son seguros? Entonces, esta cápsula de seguridad digital es para vos. Te voy a pasar algunos tips para navegar de manera segura. En primer lugar, elegir un navegador seguro y en ese sentido te recomendamos usar Firefox o por ejemplo Epic Browser. Si vas a manejar información potencialmente peligrosa, te recomendamos un extra de seguridad. En ese caso, usar Tor Browser. Ojo, el modo incógnito no es 100% seguro. Está bueno usar, pero no te da 100% de seguridad. Cuando tenés que trabajar, sobre todo con información sensible, intenta no conectarte a una red pública de Wi-Fi. Y si lo vas a hacer, usa siempre un VPN. Cerra todas tus sesiones y no dejes ninguna información en la computadora o en el teléfono. Lo mismo si compartís con tus compañeros o con alguien algún dispositivo. No le des clic nunca a links sospechosos. Y trata siempre que los sitios web que visitas tengan el candadito de seguridad al inicio de la dirección URL o bien que el HTTPS sea de color verde. Borra siempre tu historial de navegación y cookies al terminar tu horario laboral. Finalmente, lo más importante, no te olvides de cerrar siempre todo. Cerrar todas tus ventajas y protegerla con una contraseña, incluso si vas un segundito al baño. Esto te da seguridad en el trabajo y también evita las famosas bromas laborales. Listo. Mientras puedas hacer esto, vas a mantenerte segura o seguro mientras navegas. Nos vemos en el próximo video con más consejos.